Isaac Hannix Alaniz, candidato de Fuerza por México, en el debate organizado por El Yegro, en una de sus primeras intervenciones lamentó que la actual candidata del Partido Verde, Mara Lezama, está utilizando esta campaña electoral como un trampolín político para fines personales. Obedeciendo a su jefe, Jorge Emilio González, le pidió firme el compromiso de cumplir su trienio de ganar en las urnas. Es por eso que le exijo, candidata del Verde, Mara Lezama, que antes que presente sus propuestas para pedir una segunda oportunidad a los benitojuarenses, firme este compromiso, ya que de lo contrario estaría de nuevo mintiéndole a la gente. Hablemos con la verdad. El pacto de impunidad con el Partido Verde y con el jefe político que tiene, que es el niño verde, que es alguien que ha lastimado muchísimo a nuestro municipio, es algo que ya no puede continuar. Es por eso que le exigimos que se deje de simulaciones y se comprometa el día de hoy a firmar ese pacto antes de presentar sus propuestas. Lo escuchamos. La candidata ignoró la petición y el que cae a otorga. No está en su mente cumplir su trienio. Y sí continuar con el pacto de impunidad del Partido Verde, que ha lastimado a los cancunenses. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.